Y para mí lo primero es cómo es como persona, es su calidez humana y a partir de ahí llega todo lo demás. Entonces tengo la suerte de poder presentar a Marina Broca y a Santiago Alonso, que son dos auténticos profesionales y lo mejor de todo, dos personas increíbles que os van a enseñar todo lo que tenéis que saber, tanto técnica como de aplicación del RGPD, que ya sabéis que es un tema importante y no podemos olvidarnos de él porque él nunca lo haría. Así que un fuerte aplauso para Santiago y Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Estáis nerviosos? Deberíais estar un poco nerviosos. Bueno, ahora empieza la parte lúdico-festiva, por eso nos hemos venido Santillo en modo Pimpinela. Pero hoy no cantamos, ¿no? Bueno, no lo sé. O sea, lo de cantar se queda en Valladolid. Alguno cantará, alguno cantará. Lo que está claro es que vamos a hablar de un tema que seguramente será apasionante para la mayoría de vosotros. Es un tema apasionante, sin duda, sobre todo para la comunidad de Wordpress, que es el tema RGPD. Algunos, la primera pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis una página web? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros os habéis ocupado de que cumpla legalmente al 100% con el RGPD? ¿Y cuántos de vosotros os sentís así ahora mismo respecto al RGPD? Sois pocos, ¿eh? O sea, os hace falta esta charla. Lo que está claro es que ha llovido ya desde el 25 de mayo del 2018. Prácticamente fue la fecha en donde todo el mundo empezó a pensar en RGPD. Hubo unos picos de búsquedas en Google brutales. Y a partir de 25, cuando ya se fue serenando, el interés por el RGPD de pronto desapareció. Nos hemos olvidado por completo de que existía una regulación que nos afectaba a todos los que vivimos en un entorno digital, a todos los que día a día gestionamos datos de terceros. Pero el RGPD no se ha olvidado de nosotros, aunque nosotros creamos que esto no va con nosotros, que si tenemos una web pequeñita no tenemos nada que hacer respecto al tema RGPD, que basta con copiar y pegar un texto legal que ya cumplimos o poner un plugin de cookies y ya está todo resuelto. No es así. El RGPD no se ha olvidado de nosotros y cada día vemos titulares como estos. O sea, sanciones millonarias a todo tipo de empresas, multas que van creciendo. Sigue el RGPD en vigencia, nos obliga a todos a cumplir, pero como que a nivel de profesionales digitales nos hemos olvidado, pasamos automáticamente de ese tema y es un tema casi marginal. Está al final de la lista. ¿Sí o no? No es ninguna prioridad. ¿Qué es lo prioridad? El SEO, posicionamiento, conversión, todo lo que estamos hablando. El RGPD está escondidito al final de la lista. Sin embargo, es lo que determina básicamente si tenemos una página web que cumple o que no cumple. Y otra pregunta que a veces se dice, tenga, hombre, van a sancionar una web normalita como la mía. A ver, ¿a quién se le va a ocurrir ponerse las sanciones? Se las ponen a Welling, se las ponen a Facebook, se las ponen a Google. A una web normalita como la mía es imposible que nadie vaya a sancionar. Pues justamente esta es la página oficial de la EPP donde se publican todas las sanciones que se van poniendo. Yo he hecho un filtrado en esta parte en donde simplemente muestro las que están que tienen que ver con servicios de Internet. Todo lo que es servicio de Internet, todo lo que recoja datos a través de Internet que ha sido sancionado, o sea, no ha percibido, sancionado. Y tenemos un total de 782 sanciones a páginas web normalitas como la mía o como la de cualquiera de vosotros. Esta es la típica cuestión que nosotros creemos que nunca nos va a pasar, ¿no? La típica cartita que pensamos que nunca vamos a recibir. Estos son tres ejemplos de expedientes sancionadores reales a páginas web normalitas, tan normalitas como la cualquiera de vosotros o como la mía, o como la de SiteGround, cualquiera de estas puede ser sancionada si no cumple con la regulación. ¿Cuáles son los motivos? Aquí no sé si se llega a ver o no, si sabéis más o menos porque está un poco pincelada, pero son cuestiones como que el responsable del sitio web carece de política de privacidad. Sancionaca. Instalación de dispositivos de almacenamiento en el equipo de terminales sin haber obtenido previamente un consentimiento informado. Otras, son tres capturas de estas tres sanciones, ¿vale? Por recoger datos a través de formularios sin ofrecer mecanismos de información requerida. Son sanciones reales a páginas web muy pequeñas que pensamos que en principio no nos puede pasar que con nosotros esto no va el RGPD. La pregunta es esta. ¿Puedes sobrevivir en nuestra página web sin RGPD? O sea, tengo que ser categórica en este punto. No, no puedes sobrevivir. Pensamos que sí, pensamos que con un copy-paste lo tenemos solucionado. Lo que tenemos que entender es que nuestra materia prima, la materia prima de una página web son los datos personales que recogemos de usuarios, de suscriptores, de afiliados, toda la gente que se relaciona incluso de manera directa o indirecta a través de cookies con nuestra web. No podemos despreciar toda esta información. Es como abrir un restaurante y no tener un carnet de manipulación segura. Esto es exactamente igual. Si nuestra materia prima es la información personal, no podemos tener una página web que se dedica a procesar información personal sin conocer las reglas mínimas que nos enseñan cómo podemos manejar de manera segura este tipo de información. ¿Cuándo debería una web cumplir? ¿En qué casos? Los que estéis alfabetizados. A ver, ¿sabéis? Aquí estáis leyendo esto en pantalla. ¿Algunos de vosotros estáis en estos supuestos? Levantad la mano. Vengan, no seáis mentirosos. O sea, todo el mundo está en estos supuestos. Si recogemos datos de residentes, monetizamos, tenemos un formulario de contacto, no tenemos nada de esto, pero tenemos cookies de terceros como analíticos, publicitarias en nuestra web, debemos cumplir forzosamente con el RGPD. Incluso si tenemos una página web en Tumbuntu o en Kazajistán, pero recogemos datos de ciudadanos europeos, estamos obligados a cumplir con el RGPD. ¿Cómo podemos hacer visible la ilegalidad? Muy fácil. No os imagináis lo fácil que es hacer visible la ilegalidad en una página web. Es tan sencillo, ¿qué ha pasado aquí? Como tener, por ejemplo, una URL sin certificado SSL. Porque aquí lo chiva fácilmente Google, nos está diciendo no es seguro. Pues a día de hoy me sigo encontrando con páginas que siguen sin cifrar, con lo cual es un error imperdonable no tener un certificado que cifre. Sí o sí, si no lo tenéis, poner un certificado SSL, que es el famoso, bueno, que voy a aplicar a vosotros, que es el SSL, es que vamos, estaría bueno. Que aparezcan vuestras políticas, revisar ahora, cuando termine esta charla, los que tengáis políticas y sigue apareciendo la ley 15 barra 99. Porque muchísimas políticas siguen haciendo alusión a una ley que está derogada. O sea, que ya no existe, que ya no está en función, con lo cual tenemos unas políticas que no se ajustan. De hecho, hay sanciones por esto, porque estamos haciendo alusión a una ley que ha sido derogada y ya tenemos la 3 barra 2018. Este tipo, esta es una política real, ¿eh? La que os estoy mostrando. Una política real en donde, así es como aparecen los datos de responsable de tratamiento. X, 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 X. Es el típico error de, ah, esto me lo hace Webmaster. Que lo haga Webmaster. El Webmaster copia una plantilla, te la pone en la web y es así como tienes la política de privacidad. Esto es una página web real. Que he cogido esta política y aparecía de esta manera. Los típicos IDEBAR que sigo viendo en diferentes páginas o justamente formularios para recabar datos personales. No recogen el consentimiento, no informan, con lo cual ya estamos en modo incumplidor. Bueno, ya la perlita, lo de las cookies. 99% de las páginas hoy por hoy no se viene. Ese tema no lo tiene bien resuelto. Y es así, ¿a que sí, Sandy? Nos vemos todos los días. Todos los días. El tema de cookies, nadie se entera cómo podemos hacerlo bien. Ponemos un pop-up, el primero que encontramos por ahí. Le instalamos el plugin. ¿Qué pasa con esto? Si sigue navegando. Ya incumple con la legalidad. Ya nos está describiendo nuestro propio pop-up que estamos incumpliendo. Y ya el último ejemplo, si lo estáis viendo, es pongo bien el pop-up de advertencia de cookies. De acuerdo, quiero, acepto, rechazo. Y sin embargo, estoy soltando, a fijar la cantidad de cookies que me está soltando nuestra página web. Es que no me daba la captura. No he aceptado nada, ¿no? Lo estamos viendo en rojo. No he aceptado nada. Y mirar la cantidad de cookies que me está soltando nuestra página. Esto no hace falta ser ningún avispado. Cualquier persona haciendo una captura muy sencilla, con un ojo visor, ya está viendo que estamos haciendo muy visible la ilegalidad de nuestra página web. Y dando muchas pistas a personas que simplemente, cogiendo una captura, lo pueden mandar a la agencia y ponernos en modo infractor y tenernos un dolor de cabeza bastante considerable. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Es muy sencillo de resolver. Veréis que es muy sencillo. Y ahora Santi os va a explicar qué fácil que se adecua técnicamente, pero poned un poco de ganas. No hagáis que vuestra web os delate como infractores, que os ponga aquí en plan se busca y captura vuestra página web, que es vuestro escaparate. ¿Qué tipo de textos legales mínimos tiene que tener toda web? Pero no copypaste del Corte Inglés o del Real Madrid, por favor. O sea, hacedos políticas que tengan que ver con lo que estéis haciendo. No plagéis otras políticas porque es que no... Tenerlo mal hecho y no tenerlo es exactamente lo mismo. Un aviso legal en condiciones. Política de privacidad, política de cookies. El pop-up correctamente instalado, que ahora Santi os lo va a explicar mejor que yo. Las primeras capas debajo de cada formulario porque esto es algo muy visible y evidente. Y, por supuesto, las coletillas legales en todos los mecanismos informativos que vayáis a trasladar, ya sean formularios, sean boletines, lo que haya que informar siempre con su correspondiente coletilla legal. Y ahora os dejo con Santi que os explica la parte más práctica del tema. Vale, porque Marina nos ha estado contando la parte legal, pero nos estamos preguntando cómo adaptarlo en nuestra web en WordPress. ¿Alguno, alguna le gusta recibir el catálogo de Ikea cuando lo sacan todos los años? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé. A mí me encanta. O sea, está todo ahí. Genial. Está todo perfecto. Los despachos perfectamente preparados. A mí me pasa lo mismo con los textos de Marina. Los textos legales, te vienen todo muy bien, lo ves todo y dices, venga, me voy a montar mi despacho, venga, genial, te vienes arriba y luego... La liamos. La liamos. Es algo que yo veo muy a menudo. Marina ve muchas infracciones de la parte legal y yo veo muchas infracciones de la parte técnica. Están genial las políticas legales, pero luego aplicadas... Regular. Regular. Hay cuatro puntos en los que nos vamos a fijar o en los que yo me fijo para adaptar técnicamente la web. Bueno, hay cinco. Marina siempre me pide que añada un quinto, que es el tema del SSL. Yo lo doy por sentado, la seguridad de tener el SSL, tenerlo instalado y estar todo bien configurado, tener las actualizaciones, etc. Pero es cierto, como hemos visto en la primera captura casi, que no es así, que todavía hay muchísimas webs sin el SSL, sin esa navegación encriptada. Los otros cuatro puntos los vamos a ir viendo ahora en detalle. Los textos legales, unos formularios que estén adaptados, las dichosas cookies en las que más pensamos y el ejercicio de derechos, que suena muy rimbombante, pero luego vamos a ver que es un poco de sentido común. Al final son los pasos. Pasa lo mismo como con los muebles del IKEA. O sea, nos venimos arriba, pensamos que es muy fácil, copiamos y pegamos de un sitio, nos llamamos XXX nombre XXX y nos olvidamos de todo. Si seguimos las instrucciones, al final es sencillo de conseguir. Vamos a empezar por la parte más fácil de todo, la parte de los textos legales. Es cómo hacer visible la legalidad. Igual que nos decía antes Marina, lo fácil que es ver la ilegalidad de las webs, también es muy fácil ver la legalidad o implementar esa legalidad. La información la vamos a hacer por capas. Yo lo anticipaba ella. Una primera capa, que es una información resumida, y ahora veremos en detalle dónde está, tanto en formularios, en cookies, etcétera, y una segunda capa, que es la información más ampliada, que es ni más ni menos que nuestros textos legales que nos ha dado, el aviso legal, la política de privacidad, etcétera, que tendremos creadas nuestras páginas en WordPress y ahí estarán. Esto es sencillo, es copiar, pegar, pero copiar, pegar con un poquito de cabeza. No tiene más. Y sobre todo, que esos textos legales siempre estén visibles en nuestra web. Hay que hacer visible esas políticas. Pueden estar, yo he visto políticas que están creadas, están muy bien rellenas, pero se han olvidado ponerlas en el menú. Es un menú en el footer de nuestra web en WordPress. El 99,9% de los temas de WordPress va a llevar esa opción de añadir un menú ahí. Vamos a ponerlo, que sea visible, que no se nos tape en el diseño móvil, que es otra cosa muy habitual también, y que sea accesible por los usuarios. Los formularios. Nuestros formularios tienen que dejar bien claro qué vamos a hacer. Y nos vamos a fijar en tres puntos. Esa primera capa de privacidad, un enlace a la segunda capa y las casillas de consentimiento. Este sería un ejemplo. Tendríamos nuestro formulario, justo debajo del botón de enviar vemos esa primera capa de privacidad, que si lo desplegamos, esta es una solución de diseño que está admitida por el reglamento, se puede poner así, como veis no nos molesta a nivel visual. Me he encontrado diseñadores que me dicen, no, es que es un mazacote poner esto aquí y no lo pongo. Bueno, podemos buscar una solución más bonita a nivel estético que también cumple. Esa primera capa de privacidad no es ni más o menos que lo que veis. Es un resumen en el que decimos quiénes somos, qué vamos a hacer con los datos, qué derechos tienen los usuarios y la información adicional, ese acceso a la segunda capa. Que en este caso, en este ejemplo que vemos, lo tenéis tanto aquí como aquí. Un acceso a esa segunda capa ampliada donde contamos más información. Y al tercer punto, la casilla de privacidad. Tenemos que añadir siempre una casilla por cada consentimiento de datos que queramos hacer y no podemos obligar a que esté marcada por defecto. Tenemos que dejar que el usuario la marque porque quiere, no le podemos obligar a marcarla. Si la podemos hacer obligatoria, eso sí, pero no puede estar premarcada porque la estaríamos condicionando. Las cookies. Esta es la parte divertida. Si nos tenemos que quedar con una cosa de todo lo que hemos leído de las cookies, quedaos con que no podemos poner cookies hasta que el usuario no nos diga que podemos meter cookies. No es difícil. Es complicado lidiar con la parte de marketing para que lo entiendan y lo asuman, pero no es complicado. Hay multitud de herramientas. Yo para WordPress recomiendo dos en concreto. Recomiendo cookieshare.com. Es un servicio en el que más que una herramienta lo que nos va a servir es para informarnos. Vamos a descubrir qué cookies estamos utilizando y seguramente nos vamos a sorprender porque vamos a tener cookies que no nos acordábamos que estaban, servicios que no sabíamos que estaban metiendo cookies, etc. Es una herramienta gratuita y muy útil para enterarnos de qué estamos utilizando en nuestra página web. Y a nivel de plugins, después de probar tropecientos que hay en el repositorio con 600.000, 700.000 instalaciones activas que no funcionan, a día de hoy, a mí el que más me gusta, Fernando que estaba en primera fila también asiente, es GDPR Cookie Compliance. Es el único a día de hoy que yo he encontrado en el repositorio de WordPress gratuito que cumple 100%. Hay alguno que también cumple, pero a mí por otros temas no me gusta. Si queréis luego lo debatimos. O si alguien conoce a alguno más, me encantaría conocerlo. Estas serían las dos soluciones. Tenemos más soluciones. Hay soluciones de terceros que a lo mejor son más sencillas de implementar fuera de WordPress porque lo que es cierto es que, como bien decía Marina, este plugin y los plugins que de verdad funcionan no es instalar y salir corriendo. Hay que ponerle un mínimo de atención, saber dónde hay que poner los scripts, saber dónde tenemos que poner el código de Analytics, etcétera. No es ponerlo y olvidarnos. Ya está todo implementado. Y el cuarto punto es el tema de ejercicio de derechos. A mí siempre, a mí me asustaba muchísimo cuando empecé a ver la normativa, me empecé a leer la normativa, lo del ejercicio de derechos me sonaba a... Oye, esto no se puede implementar, esto no es humano. Lo comentaba con Marina muchas veces. Es decir, un desarrollador no puede montar esto. Luego te pones a leer, se te quita el miedo, no te asustas y quemas los papeles y sales corriendo. Y ves que para webs normales, como las que... No sé si hay alguien de Google, bueno, alguien de Amazon por aquí, alguien... Vale. Las webs que hacemos normalmente no necesitan montar toda esa infraestructura de ejercicio de derechos. Basta con que en nuestra política de privacidad incluyamos un texto que nos habrá dado un profesional que sí sabe de textos. No como yo. Ella sí sabe. Y ahí vemos que hay un modelo de la agencia europea en la que podemos ejercer los derechos. Tenemos que poner un correo electrónico para que el usuario nos remita ese formulario relleno y podamos ejercer sus derechos. Yo que me fijo a nivel técnico aquí, y los casos que voy a decir es porque me los he encontrado, que ese correo sea nuestro, sea del dominio que estamos haciendo. Porque a veces se copia, se pega y ponemos el correo de la competencia en la política de privacidad. Que ese agujón de correo exista. Porque a veces también, como hemos copiado y pegado, solamente le hemos cambiado el dominio y nosotros no teníamos un rgpd arroba tuempresa.com. Y el tercero es que ese correo lo lea alguien. Sí. Es verdad. Pasa que a lo mejor llevan dos años sin leer ese buzón. Y cuando alguien entra al correo dices, ostras, tengo 1500 correos de gente que quería borrarse, ya no quería recibir mis promociones. Te das cuenta cuando recibes la carta que nos enseñaba Marina. Nos han puesto una sanción porque alguien ha dicho, me he dado de baja 15 veces y nadie me ha borrado de la lista de suscripción. ¿Por qué? Porque nadie estaba consultando ese correo. Resumimos. Bueno, lo que está claro es que la legalidad no es una opción. O sea, es algo que sí o sí está ahí, nos guste o no. Lo que está claro es que tenemos que cumplir. Porque es una regulación que nos obliga a todos los que generamos, tratamos, almacenamos información de otros a cumplir. Por lo tanto, el que nos hagamos el sueco, el que miremos hacia otro lado, el que digamos, bueno, a ver, lo mismo, no me encuentra nadie, pues yo creo que no es excusa. O sea, no podemos tener excusas en un tema que es tan sensible, que afecta los derechos de las personas que nos confían la información, porque esto no es una ley caprichosa que se hace sin más para tocarnos las narices. O sea, esta regulación existe porque se ha abusado sistemáticamente de la información de personas como nosotras, por grandes corporaciones, por pequeñas, se ha hecho un tratamiento totalmente injustificado, ilícito de esos datos. Por eso existen estas regulaciones, para que tengamos una cultura del dato, para que aprendemos a gestionarlos de una manera responsable y respetuosa. Y si no entendemos esto, no podemos trabajar en un entorno digital donde nuestro trabajo consiste en saber tratar y almacenar todas estas confianzas que nos están aportando nuestros usuarios y cualquier persona que se relaciona con nuestro web. Que al final no es tan complicado, como hemos visto, es seguir unas pautas, es seguir esas pautas y tenerlo claro. Y ahora sí nos presentamos, nos despedimos, nunca tengo claro porque yo siempre meto esto por aquí. Ella es Marina Broca, es especialista en protección de datos y negocios digitales, la podéis localizar como arroba marinabroca y en su web marinabroca.com. Yo soy Santiago Alonso, me dedico a desarrollar páginas web y analizar datos para mejorarlas. Me localizáis en arroba ese alonso web y aunque cada uno tiene proyectos por separado y trabajamos nuestras marcas por separado, tenemos un proyecto común que están haciendo ahora, que es técnico rgpd.com y que va un poco de estos temas. Y ahora lanzamos, hemos ido rápido para que haya más tiempo de preguntas, que aquí siempre he visto alguna carilla que quería preguntar algo. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por la charla. Si cumplo todo, menos el HTTPS, ¿puedo dormir tranquilo? A ver, no, porque es una medida de seguridad. Hay medidas de cumplimiento técnico, medidas de cumplimiento organizativo, medidas de cumplimiento que tienen que ver con la información y la transparencia y medidas que tienen que ver con la seguridad. Cuando tú tienes una página web, y luego depende del tipo de datos que estés tratando, que no estás cifrando la información por detrás, no estás garantizando seguridad. La seguridad es una de las obligaciones básicas a nivel rgpd, es decir, que no solamente informes, que tengas implantado mecanismos para recabar consentimiento, sino que garantices que esos datos que estás recabando no se vean comprometidos. Si no tienes un certificado, ¿qué cifre? Es que los estás exponiendo, porque están en texto plano por detrás. Esa es un poco la respuesta. No sé si quieres añadir algo más. En tu caso, creo que, además es que lo he mirado antes, justo cuando estábamos aquí, y he dicho, se lo tengo que decir luego, que está sin SSL. En tu caso, creo que solamente tratas datos en el formulario de contacto, si no me equivoco. Ahí ya estamos tratando datos. Si no estuviera el formulario de contacto, ya sería un poco más así, porque Analytics, por ejemplo, sí tiene HTTPS. Entonces, el único dato que estarías tratando sería la cookie, y esa sí iría cifrada, porque el script de Analytics sí va con HTTPS. Entonces, el punto en el formulario sí sería preocupante. Muchas gracias. Miedo me da. Sencillita, sencillita. Si una página web no tiene Analytics, ni ningún formulario, ni ningún control, ni ningún acceso hacia otra plataforma, solamente es un simple texto, ¿necesita algún tipo de implementación para la…? Si no recabas ningún tipo de información personal, de ningún tipo, ni de manera directa, ni de manera indirecta, no, porque no estás haciendo ningún tratamiento. Es una ley que protege el dato de carácter personal. Si no hay ningún tipo de tratamiento, ahí Fernando te va a matizar. ¿Y el servidor también almacena las conexiones y la IP de la gente que se conecta? Pero si no estás trabajando, si no las recoges a través de Analytics, o las tienes anonimizadas, o sea, si no tienes cookies, ¿qué IP vas a recoger? Ninguna. Gracias. Es muy difícil no entrar en alguno de estos casos que había puesto Marina. Serían los casos en los que sí tenemos que meter algo. Hola, muchas gracias. Está bien recordar estas cosas de vez en cuando. A mí, mira, lo que más me preguntan a los clientes cuando les haces una web, dicen, bueno, y la página de privacidad, ¿de dónde la cojo? ¿Cuál copio? Sí, ¿cuál copio? ¿Cuál copio? A ver, yo siempre les digo que no copien, pues cada negocio es distinto y tal y cual. ¿Hay algún… podéis dar alguna página oficial donde esté la estructura base de lo que debe tener? Porque mucha gente se fía de la estructura base que lleva la política de privacidad que se genera en WordPress, que hay una estructura muy base, pero es demasiado base. ¿Esa no vale o no vale? ¿O hay alguna oficial que valdría? Sí, la agencia, de hecho, la Agencia Española de Protección de Datos, que publica guías continuamente, suelen ser bastante farragosas. De hecho, hemos visto la última de cookies, que hay que echarle un poco de estómago y de ganas a la guía para empapársela. Pero bueno, sí que es cierto que tiene una guía sobre el deber de informar que te explica la estructura que tiene que seguir una política de privacidad, la estructura que tiene que incorporar las primeras capas, cómo. Esa guía sobre el deber de informar es la guía más ilustrativa y más completa que tenemos hasta ahora, hasta el momento, sobre cómo deben ser nuestras políticas. No, a mí no. ¿Tiene algún punto la de WordPress que sí es? Es rarita, es rarita. No, y además que la agencia es, digamos, la autoridad en materia de lo que es prescripciones, porque es luego la que sanciona. O sea, que más nos vale seguir la recomendación de la agencia. Gracias. Os quería preguntar, cuando habéis puesto ahí la diapositiva de las restricciones, habéis puesto un formulario, que lógicamente tiene que estar el check de la política de privacidad, lo que habéis puesto, es que justo debajo del formulario, los requisitos de quién es el responsable, la legitimidad, o sea, una serie de puntos, exactamente eso. Yo tenía entendido que eso era interpretable, es decir, que la ley decía que esa información tiene que estar, pero no positivamente debajo del formulario. Lo digo porque a la hora de diseñar el formulario, esa parrafada te rompe un poco la estructura de todo. A ver, hay dos cosas. Una cosa es la RGPD, que habla de la transparencia informativa y de la importancia de que los textos no sean políticas farragosas, incomprensivas, sino que el usuario tuviera un acceso rápido, fácil a la información más clara. La agencia española fue la que recomendó el sistema de información multinivel o sistema de información por capas. Que luego, cuando aprobó la ley, la nueva LOPD, que sería la transposición del RGPD al orden nacional, al orden territorial, sí que puso como obligación de informar por capas. Es decir, que a nivel territorial, no a nivel europeo, a nivel territorial, la agencia sí que nos impone, como propia interpretación a los que estamos gestionando información de otros, informar por capas, a través de este sistema. ¿Cómo lo puedes implementar? Bueno, aquí Santi lo explicó. Puedes hacer un acordeón para que sea accesible, muy fácil, muy directo, y no tengas que remitir a políticas. Lo que te dice la agencia es no obligues al usuario a remitir a una política extensa, larga, farragosa, que le va a llevar muchísimo tiempo consumir. Infórmale de una manera precisa, clara y directa, de aquello más relevante en cuanto a su información. ¿Cuál es la manera por capas? A nivel técnico, a nivel de diseño, es lo que decía. Al final aquí, eso es una línea solamente, que a nivel de diseño no te rompe la estructura. Y al hacer clic, desplegamos con un acordeón, con un tubel, mostramos el resto de la información, que puede ser incluso más corta que esta. Es que aquí igual me extendí un poco, pero puede ser un poquito más corto. Sí, pero que no puedes poner un enlace para desviarlo a otra página, justo donde está esa información. No, porque además es que es una información muy corta. El enlace lo tienes que poner a la información larga. A la segunda capa, que es la política de privacidad. De todas maneras, es una única matización. Pensar que esto es un elemento de diferenciación y de evidencia de cara al usuario. Todos estos señalamientos y recomendaciones se hacen para que el usuario no se tenga que convertir en un letrado y decidir si una política es correcta o no es correcta, que tenga elementos muy visibles que permiten identificar de una manera muy rápida si esta página web me da confianza o no. O sea, yo tengo que entrar a una web y de un simple vistazo ver si esta página medianamente cumple o no. Si yo veo un formulario que no integra la primera capa, a mí me da la pauta de que esta gente no lo tiene bien hecho. Ya salgo, me voy a otro sitio. Básicamente es una cuestión de diferenciación y de visibilidad de cara al usuario, de ponérselo más fácil al usuario. Vale, vamos con la última pregunta. Si no, luego lo podéis pillar en la comida y siguiendo. Luego comiendo nos buscáis, alguno de los dos. Buenas, buena ponencia. Si en la página solamente está el correo electrónico, ¿tiene que haber una política de privacidad? O sea, ¿no hay formulario de contacto, no hay nada? Lo mismo que decíamos antes. Si no hay ningún tipo de cookie que recabe datos de IP o datos de navegación, si no tienes ningún formulario, solamente un correo para que se pongan en contacto contigo, en principio, respecto a la web, un aviso legal. El aviso legal, sí, porque tienes que identificar al prestador, pero esto no es RGPD. Es por la ley de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico que obliga a todos los que tenemos presencia en el mundo digital de informar de quién es el responsable de esa página web. Por si estuvieras haciendo algo ilegal o algo que incumpliera. Simplemente el aviso legal, pero no requieres política de privacidad ni política de cookies porque no tienes ninguna. Bueno, muchas gracias Marina, muchas gracias Santi. Gracias.